Traemos una pincelada de color, porque ya recibimos a nuestro próximo invitado. Fermín Color, artista tandilense. Bienvenido, André y Cecilia, te saludamos. Hola, Fermín. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. A pleno, a pleno. Bueno, contanos un poquito, Fermín, por dónde has estado con las exposiciones, bueno, con tu obra, cuáles son esos destinos, a dónde te ha llevado el arte. Bienvenido, estuvimos participando la semana pasada de una feria que se llama Bada, que es Buenos Aires Directo de Artista, y participamos con Hernán Rojo, que es mi primo. Ah, sí, claro. Y estuvimos compartiendo el stand ahí, y bueno, fue una experiencia buenísima, muy buena. Contanos cómo definirías tu arte para la gente que por ahí no te conoce, cómo es tu obra, contanos algo de eso. Y la definición es bastante amplia, porque pinto, bueno, con colores, muchos colores. Tengo una parte más abstracta, por decirlo así, otra parte que es más blanco y negro. Ah, ahí se están viendo algunas imágenes más fáciles. Sí, sí, gris. Y voy pintando, voy cambiando también, dentro de lo que va saliendo se va modificando y bueno, va apareciendo. ¿Y cuándo arrancaste con esto de la pintura? No sé si es óleo, si es, contanos. Y arranqué hace como 20 años a dedicarme más de lleno a la pintura. Si bien me gustó pintar y dibujar siempre, pero empecé a conectar más con la pintura hace, sí, 20 años más o menos. ¿Y cómo empezó eso? ¿Fue, digamos, de autodidacta, experimental o vos dijiste, bueno, tengo este perfil y quiero ir a estudiar? No, no, nunca, o sea, nunca estudié en ninguna academia, por decirlo así, pero el estudio lo llevé más por el lado de la práctica. Claro, vino después. Soy autodidacta, soy autodidacta. Ay, qué lindo. Sí, experimento, experimento con distintos materiales, distintas técnicas, voy buscándole ahí la vuelta según el material y según lo que quiera representar. Y siempre, digamos, es un rubro donde hay muchísimo por explorar, ¿no? Específicamente, bueno, ¿qué es lo que presentaron allí en Buenos Aires? Acá en la feria esta fuimos con pinturas, yo llevé pinturas y Arnal llevó esculturas y también algunas pinturas. Así que montamos un stand bien, bien colorido y las esculturas de él también son de colores plenos y bastante intensos, así que quedaba muy hermanado ahí las obras. Maridaban bien, claro. Sí, sí, las obras de él y la mía congeniaron perfecto. Bueno, Fermín, a ver, siempre se habla de la inspiración de los artistas. Hay un momento, hay una situación, ¿en qué te basás a la hora de crear? Bueno, estamos compartiendo, le decimos a la gente de la radio, tus pinturas, muy diferentes unas de otras. ¿En qué te basás a la hora de crear una obra de arte? Y así de variadas como son las pinturas, también es variada la inspiración. Hay veces que me inspiro siempre parte de la fantasía. Puede ser que venga de algún viaje, de algún sueño o de la imaginación simplemente. Y lo bajo al papel o a la tela de la manera que me sale. No hay mucha vuelta más que eso. ¿Son pinturas pequeñas o son pinturas grandes? Esa que se está viendo ahí tiene 1,30 por 80 más o menos. Esa es bastante grande, es una acuarela. Esa está apuntada con acuarela sobre papel. Esa es grande también, tiene 2 metros de largo por 50, me parece, y es tinta, tinta sobre papel. Ajá. Y vos, digo, hace 20 años que estás incursionando en esto, que llevas adelante todas distintas técnicas, expresiones. ¿Vos creés que ya tenés ese sello que ante la mirada del público dice, esto es un color? ¿Vos creés que ya pasa eso? A veces, con algunas de las cosas pasan, pero siempre trato de... Vada, no, no es que trato. O cuando te descubren tratás de salir de ahí. No, es algo natural que me voy reinventando y van apareciendo cosas nuevas. Por ahí lo más reconocible son todos esos paisajes medio acuáticos o ciudades. Y eso hay mucha gente, incluso nos pasó en la feria que entró una persona que conocía mis cuadros de hace muchos años y entró y dijo, ¡Uh, ese es un formicolor! Y se fue así y fue a corroborarlo y estuvo bueno porque nos encontramos ahí. ¿Cómo afectó la pandemia a los artistas? Bueno, fue a los cantantes, a diferentes rubros, fue un parate tremendo. ¿Cómo afectó a la parte del artista plástico? Sí, creo que nos afectó a todos, en todos los rubros, en todos los campos. A mí personalmente, como soy bastante de trabajar en el taller y estar ahí puerta adentro trabajando, no lo sentí tanto, pero sí en la parte de la exposición y del contacto con la gente y de mostrar, en eso sí. Pero en lo que es la producción yo seguí pintando y haciendo cosas en casa. Claro. Fermín, ¿dónde exponés tus obras? Las obras actualmente las hemos visto, bueno, en distintos lugares de Tandil, yo particularmente las vi en algún momento en el laboratorio de Martino, pero bueno, se pueden ver en distintos lugares y de hecho la gente de la radio, cuando nos puede observar en el pase con la tele, ve que tengo allí todo un decorado a color que la verdad es como estar en una fiesta todos los días. Pero conté más que de Fermín. Claro. Sí, vino a presentarla el día que inauguramos la radio aquí en el segundo piso. Pero por ahí hay gente que no sabe, ¿no? Por eso mismo le estoy contando que tenemos toda la radio decorada con una obra de Fermín. Bueno, ¿dónde se pueden ver tus obras actualmente? En este momento, exposición montada acá en Tandil, no tengo, pero me invitaron justamente ayer, estoy ahí por montarla, voy a hacer una muestra de pequeño formato, cuadros chiquitos, de algo nuevo que estoy haciendo, que esos no son muy reconocibles, no sé si lo van a reconocer, en un restaurante que se llama Rocoto, que es comida peruana y japonesa. Sí, así en la zona de la Helena. Exactamente. Ahí calculo que a partir de la semana que viene ya va a haber una expo ahí colgada. Qué bueno. Fermín, para aquellos que quieran seguirte por las redes, subís tus obras, tus pinturas, ¿cómo te siguen? Sí, tengo un Instagram y ahí está la mayoría de las cosas que fui pintando, algunos de los cuadros más del principio, hice una selección de los cuadros del principio y casi todo lo nuevo está también ahí en Instagram. ¿Cómo figuras? Fermín Color, con K. Con K. Muy bien, Fermín Color, ahí está. Impecable. Bueno, a seguir entonces creando, si alguien te llama y te dice, quiero un cuadro así, así, ¿vos lo hacés? ¿Te adaptás? ¿Le captás la idea al cliente? ¿Ha pedido? Claro, eso se habla a todos, todo se puede charlar, pero no suelo hacer, no suelo interpretar la imaginación de otra persona, si no tengo un montón de cuadros que los pueden ir a ver y si les gusta alguno también, pero sí, dentro de lo que me sale a mí y del estilo que sale naturalmente, escucho lo que quiere la persona y trato de poder llegar a un acuerdo, ¿no? Está muy bien. Fermín, te agradecemos muchísimo por esta visita, por este paso por Informadísimas y bueno, te esperamos cuando quieras regresar, aquí estaremos. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Fermín Color, nuestro artista tandilense, pasó por Informadísimas, por la radio, por el canal de LECOM.